Canta el pájaro Sobre una florito del riachuelo ¿Cómo dice? Viene volando un pájaro, cariño Deva llevar pulpa del riachuelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El padre ha venido Lleva llevar su cariño Debería llena Debería llevar su cariño Debería llena Debería llena Debería llena Canto borrando en la casa Si quiero al pico aprestado Pagadito le salio Vuelta ese beso rojo Paso volando, no a cantar Por quien se va a pecar Van a ir con risa ya Vuelta ese beso rojo Vuelta ese beso rojo Vuelta ese beso rojo Vuelta ese beso rojo Vuelta ese beso rojo